Este 27 de noviembre en la esplanada del Terminal Terrestre se realizará la venta del caldo de gallina criolla solidario a favor de Hugo Proaño Tapu y quien está delicado de su salud. La reina de la provincia, Yamilex Granja, mencionó que se preparan 100 caldos. Una comida solidaria es un caldo de gallina criolla con el valor de 3 dólares con 50 para beneficio de un adolescente de 18 años de la comunidad del Pampanal perteneciente a la parroquia de Puerto Napo. El chico tiene una enfermedad respiratoria, tiene regado un líquido en todos los pulmones, lo que le dificulta la respiración y también tiene anemia aguda. Esta jornada solidaria iniciará a las 9 de la mañana de este viernes. Quienes no puedan salir de casa lo pueden solicitar a través del WhatsApp o llamando al teléfono 098-02-55-53-5, sin recargo alguno. De la misma manera pueden acercarse a la explanada del terminal terrestre, donde vamos a estar también expendiendo los caldos. Pero para mayor comodidad y de pronto hay personas que no desean salir de su casita, nosotros les llevamos sin recargo alguno. Pueden comunicarse a mi número telefónico que ya lo dicté anteriormente y para nosotros será un gusto poder servirles y nos van a ayudar para poder servirle a alguien que en verdad en este momento nos necesita. Todo lo recaudado se entregará en manos de la familia y para constancia se transmitirá en vivo a través de la plataforma Facebook. El dinero servirá para el tratamiento de la enfermedad de Hugo Proaño. Vamos a hacer 100 caldos. Los que sabemos que con la ayuda de Dios y con la solidaridad de nuestra gente, de los cantones más cercanos, se puede decir tanto Archidona como el Cantón Tena, van a ser quienes nos ayuden a beneficiar a nuestro amigo Fausto. La soberana provincial hace un llamado a la ciudadanía a que recuerde el viejo y conocido refrán, hoy por ti, mañana por mí. Segundo Toapanta, Noticias del Día.